...secuencia de un incendio. Vamos allí, nada más empezar. Tragedia hoy en el interior de esta vivienda, en Dehesas Viejas. Tres personas, ¿no ves? Ahí muertos y... Esto para que no serví en la vida. Cuando accedieron a la vivienda, pues encontraron tres personas ya fallecidas. El municipio es muy pequeñito, todos nos conocemos, todos nos queremos. Ha sido un dolor muy fuerte. Ellos eran los herreros, además, del pueblo. Mucho dolor en un pueblo de apenas unos 500 habitantes. Un matrimonio mayor y su hijo de mediana edad han perdido la vida. Se lo contamos enseguida aquí, en Andalucía Directo. Las lágrimas que he echado son impotencia, porque yo me estoy viendo metido en este fregado, por llamarlo de alguna manera, sin comerlo ni beberlo. ¿Qué es lo que pasó exactamente con tu DNI? Pues estaba entrenando en el gimnasio y mientras entrenaba me robaron mis pertenencias, entre ellas el DNI. A partir de ahí empieza una pesadilla que están suplantando mi identidad y están haciendo barbaridades con personas. Y claro, todo llega a mi nombre, porque todo está puesto en mi nombre, utilizando mi DNI con todos mis datos. Purro está viviendo unos momentos de desesperación. Hace algo más de un año perdió su DNI en el gimnasio y la persona que se lo robó está suplantando su identidad. Estas familias, desde luego, buscan soluciones, porque se tiene que ver en varios juicios. Lo vamos a contar todo hoy aquí y será, como siempre, en Andalucía Directo. En el programa 5.468, esto es Andalucía Directo, muy buenas tardes, para servirles. Los tres muertos son de un pueblo de la provincia de Granada. Son los herreros, son muy conocidos en dehesas viejas y hasta las 7 de la mañana nadie se había percatado de la tragedia en este lugar. Nadie oyó absolutamente nada. ¿No es así, Carolina Cambrils? Así es, Modesto. La localidad ha decretado tres días de luto por la pérdida de estos tres vecinos, que, como bien dices, son miembros de una misma familia. Se trata del matrimonio de octogenarios y de su hijo de 51 años, que tenía una lesión de cadera, y eso quizá pudo restarle movilidad. Se trata de una localidad muy pequeña, de apenas 700 habitantes. Todos se conocen y, por tanto, casi todos están muy consternados. ¿Cuáles pudieron ser las causas de este incendio? Pues bien, las primeras investigaciones apuntan a que pudo deberse a unos problemas de combustión en el brasero. Esto pudo suceder sobre la una de la mañana, pero hasta las 7 de la mañana nadie se percató de que se había iniciado el incendio. Por tanto, cuando llegaron los bomberos, ya no pudieron hacer nada por salvar la vida a estos tres familiares. Nuestra compañera Carmen ha estado allí esta mañana. Vamos a verlo. Consternación en dehesas viejas, Granada. Tres personas la vez ahí muertas y esto para que no servíen la vida. Yo no esperaba eso. Los problemas los traes ahí. Incendio mortal. Un matrimonio octogenario y su hijo de 51 años han sido encontrados sin vida en el interior de su vivienda. Una familia que muy conocía y era de aquí del pueblo y... ¿Cómo va a estar uno? Que yo cuando me enteré me puse descompuesta. Digo, hay que ver, hay que ver la lástima. Ya estuve hablando con ella. Iba al médico y yo iba con mi hija y me la encontré y... Y ya está. Que la vida dura de ese bar. Bomberos de Iznayoz y Guardia Civil acudían rápidamente al lugar sobre las 7 y 10 de la mañana, alertados por el aviso de un vecino que al amanecer vio salir humo por la puerta. En el interior mis compañeros se desplazaron y al llegar comprobaron que efectivamente había un incendio en una vivienda con una puerta cerrada. Cuando accedieron a la vivienda pues se encontraron tres personas ya fallecidas. En un incendio que ya iba en decadencia, es decir, que ya llevaba tiempo desarrollándose. La causa de la muerte ha sido al parecer inhalación de humo. La localización del incendio ha sido en la zona de comedor, en la planta baja. Se ha visto afectada por humo las dos plantas, pero solo por incendio en la planta baja. Este municipio, donde habitualmente residen unos 500 vecinos, hoy está roto de dolor. Una pena. Una verdadera pena. Lo siento como si fuera un familiar. Porque es que ha sido mucho roce. Muchos años. Pues lo sentimos mucho, de verdad. Muchas gracias. Dios se lo pague. El ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial. El municipio es muy pequeñito, todos nos conocemos, todos nos queremos. Ha sido un dolor muy fuerte. Ellos eran los herreros, además, del pueblo, de siempre. Los padres estaban ya jubilados, pero el muchacho todavía seguía haciendo sus trabajos. Y, en fin, mucho dolor, sí. La familia se ha dedicado a la herrería y era muy querida en el municipio. El matrimonio, fallecido, eran padres de seis hijos. Uno de ellos murió también hace poco, ha causado una grave enfermedad. El otro fue encontrado sin vida junto a sus padres en el interior de la vivienda incendiada. Estaba en otra estancia y hace poco había sufrido una rotura de cadera. Estaba de baja y con problemas de movilidad. Ellos mayores y el hijo que operaba una cadera. El hijo tenía 50 años. Unos 50 años tenía el hijo, ¿no? Pero estaba en ese momento recién operado. Sí, sí. Tampoco tenía movilidad. Sí, se quedaba dormido en el sofá muchas noches. Y la lumbre justo al lado del sofá. Y se ve que se ha prendido, o yo qué sé cómo habrá sido todavía. No se sabe bien. Un día duro, porque es que son cosas que pasan muy rápido, de la noche a la mañana y duro. La zona más afectada de la casa, el salón en la planta baja. Cuando hemos accedido junto con la gente de la Guardia Civil, que estamos presentes, se ha comprobado que había, pues, los ocupantes, tres personas estaban fallecidas como consecuencia del humo y los gases tóxicos presentes en la zona afectada de la vivienda, en la zona del salón y, bueno, el origen no lo podemos todavía saber. Hay varias cosas que sí, pero la zona del salón afectada, que está ahí en el salón, pues hay chimeneas, hay braseros. Policía Judicial ha abierto una investigación para esclarecer las causas de lo ocurrido. Todo apunta a que el origen está en un brasero o un posible sobrecalentamiento de la instalación eléctrica. Con nuestras condolencias a todo el pueblo de Granada, donde han ocurrido los hechos, también en Granada, Carolina, algo que nos ha dejado absolutamente preocupados, un bebé de 18 meses ingresado en el materno por ingerir hachís. ¿Cómo es esto? Pues sí, Modesto, el pasado miércoles una madre acude a urgencias con su pequeño de 18 meses porque el niño no se encontraba bien. Tras hacerle las pruebas pertinentes se dan cuenta de que el niño ha consumido hachís. Inmediatamente le hacen un lavado de estómago y queda ingresado en observación. La madre a continuación es detenida y tras prestar declaración es puesta en libertad con cargo. Se le acusa de un delito de malos tratos. La propia madre ha reconocido que tenía esta sustancia en casa y que quizá el pequeño pudo ingerirla por error, por equivocación. Cuando el pequeño salga del hospital, de momento, la patria potestad quedará a cargo del padre. Gracias, Carolina. Y en Cádiz, el rey ha visitado el cuartel general operacional Atalanta de la Unión Europea contra la piratería en el Índico. Este cuartel se encuentra en la base naval de Rota desde el pasado mes de marzo. En sus instalaciones trabajan efectivos de 19 países con el objetivo de que las cifras de ataques y secuestros en las costas de Somalia se mantengan prácticamente inexistentes. El grueso de los militares es del país anfitrión, en este caso España, con el 40% de sus integrantes. Y vamos a ver cómo podemos ayudar a Curro. Tremenda la pesadilla que está viviendo este hombre, un sevillano al que le robaron el DNI en el gimnasio hace año y medio y ya ha tenido que asistir a 22 juicios por estafa. El estafador está utilizando su identidad para delinquir. Ya hay emitida una orden de busca y captura. Este hombre llama a Andalucía directo porque está desesperado. A ver si por fin lo localizan y deja de pasar por este suplicio. Visto para sentencia, Alcalá de Guadaira, en busca y captura, Granada. ¿Esto qué es lo que es, Curro? Pues esto, todas las citaciones que me han llegado judiciales, que el 27 de febrero empezó una pesadilla que estoy deseando acabarla. ¿El 27 de febrero del año pasado? Del 2018. ¿Lleva más de un año? En febrero hará dos años. ¿Y qué es lo que pasó exactamente con tu DNI? Pues estaba entrenando en el gimnasio y mientras entrenaba me robaron mis pertenencias, entre ellas el DNI. A partir de ahí empieza una pesadilla que está usurplantando mi identidad y están haciendo barbaridades con personas. Y claro, todo llega a mi nombre porque todo está puesto en mi nombre utilizando mi DNI con todos mis datos. Y es desesperante, estoy bajo tratamiento psicológico porque la ansiedad llega a la noche y me como por dentro. Esta persona está estafando a muchos otros y realmente cuando se celebran los juicios porque te están llamando de diferentes sitios, como has visto aquí, Alcalá de Guadaira de Huelva, de Granada, de muchísimos sitios. Hasta Castellón, ¿eh? ¿Y qué te dicen en el juicio? Pues me dicen, he tenido de todo, que este chaval es verdad que en algunos me dicen que me han suplantado, pero en otros me han condenado incluso. ¿Y a él lo han identificado ya? Sí, sí. La policía judicial de Alcalá de Guadaira, San Juan de Alfarache y Coria del Río están detrás de este muchacho. ¿Qué pasa? La policía no puede hacer nada porque él siempre me dice lo mismo. Estás en busca de captura, tienes más antecedentes, no eres tú solamente. Pero es que yo ya no puedo seguir viviendo con esto. Y tú te has encontrado que tienes que empezar a pagar ya, ¿no? Hombre, claro, ya una sentencia firme en la cual me tengo que buscar un abogado. Yo tengo un sueldo base, no me puedo permitir el lujo de mandar un abogado a Granada. Las lágrimas que yo he echado son impotencia porque yo me estoy viendo metido en este fregado, por llamarlo de alguna manera, sin comerlo ni beberlo. Y yo no puedo seguir adelante, yo desmotivado. Y todo en el ambiente familiar se nota. Yo soy una persona siempre con un carácter fuerte, con una sonrisa, pero llega un momento que es que la sonrisa se apaga, donde saco fuerza. Si es que no hay un día que no me llegue una denuncia. No se puede aguantar más, es que es inhumano, insufrible. Ellos, tus padres, están siendo claves para ayudarte en estos momentos tan complicados, ¿no? Son parte fundamental, un apoyo que tengo, que están ahí para todo, me llevan a los juicios, mi madre deja de trabajar para acompañarme. Estrella, cuando uno se encuentra con este problema, con su hijo, que está tan desesperado, incluso con tratamiento, ¿los padres qué hacéis? Pues apoyarlo lo máximo y estar a su vera y acompañarlo donde haya que acompañarlo y darle todo nuestro apoyo, porque es que esto es inaguantable, vamos. José Manuel, esperando soluciones. Sí, claro, está uno impotente, se siente uno impotente. ¿Cuál es la solución? ¿Qué puede pasar? No sabemos. Aparte de que no compren más a mi nombre, Francisco Castilla Estevez, lo que se anuncie, no comprar porque yo no vendo nada. Y a esta hora todo preparado para que a las seis y media de la tarde de Málaga se llenen de magia las calles de la Navidad con su espectáculo de luces. Cientos de malagueños cogen sitio para no perdérselo. Vamos en directo hasta el lugar porque este año el encargado de encender el alumbrado es un hombre muy querido, un famoso de la tierra, un internacional, un hombre que sigue de boda a pesar de su madurez. Muy buenas tardes, Juan Carlos. ¿Cómo está la calle, Lario Chiquillo? Impresionante. Esto está que arde, Modesto. Quedan 15 minutos 54 segundos para que se ilumine la calle. Está todo el mundo deseando ver este nuevo alumbrado, esta iluminación navideña, el bosque mágico de la Navidad, que va a causar sensación. Hay muchas novedades este año en la Navidad malagueña y el público está allá deseando empezar la fiesta, porque esto va a ser una fiesta. María, usted ha venido sola con su bastón, dispuesta a vivir el alumbrado y la fiesta. Lleva usted bailando un rato ya. Mira, a ver, tú traigo una pata justita. Qué felicidad, ¿verdad? Está todo el mundo sonriente, modesto, es una tarde muy especial. Y aquí a unos minutos va a venir Antonio Banderas en su gran año, no podía ser de otra manera, a encender la Navidad de su ciudad. Mira, manos arriba, todo el mundo, venga, de fiesta. Tendremos concierto de Blas Cantó, el que va a ser representante de España en Eurovisión, una tarde llena de fiesta. Y nosotros la vamos a vivir en directo, con este alumbrado que está todo el mundo pendiente de cómo va a quedar este año la calle Larios. Emocionadas ustedes también, señora. Y bailando como las que más, ¿verdad? Claro, claro que sí. ¿Vienen con ganas? Sí, sí. Bueno, pues nos queda muchísimo modesto. Ya te digo, tenemos aquí una cuenta atrás, una cuenta atrás, 14 minutos, 43 segundos, para vivir ese alumbrado y ver cómo se enciende la Navidad de Málaga, que este año trae muchas Navidades. De momento lo que hemos cambiado es la perspectiva. Otros años nos situamos en la Plaza de la Constitución, al otro lado de la calle, y este año lo hacemos en la Alameda Principal, en esta tribuna, que nos va a permitir ver cómo se ilumina todo ese bosque maravilloso, 22 arcos llenos de luz, llenos de vida, de vida. No paran de bailar aquí, ¿eh? Todo el mundo disfrutando muchísimo modesto esta tarde y deseando que llegue Antonio Banderas. ¿Dónde está Antonio Banderas? ¿Qué estamos deseando ya? Eh, no, creo que ya ha llegado. Está ya por ahí. Sí, ha salido del teatro, ya viene. Ah, ha salido del teatro, claro, modesto. Estamos muy cerquita del trato del Soho. Sí, estamos muy cerquita. Venga, parece, parece que estoy viendo ya por ahí, ahí hay flashes, hay luz, y me imagino que es que deben estar, además de las autoridades... Claro, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, efectivamente. ...de la Navidad. Ahí lo tenemos, hablando con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y con el alcalde Antonio de la Torre, precisamente en este instante. Antonio Banderas con su gorrita. Tenemos aquí... Es su año, modesto. Es el año de Antonio Banderas, ha cumplido el sueño de estrenar el teatro del Soho aquí en Málaga, que era el sueño que tenía toda la vida un málagueño universal como él, el musical, la Corus Line, y hoy va a encender la Navidad, en un ratito lo vemos aquí. Bueno, vamos a esperar un poquito hasta que todo se vaya clareando, mientras veamos el ambiente que a esta hora de la tarde también hay en Granada, donde se prepara una noche mágica. Muy buenas tardes, Carolina. Carolina, ¿cuánto falta para que se encienda el alumbrado? Pues faltan unos minutitos, y fíjate cuánta buena gente, cuánta buena música, qué ambientazo tenemos, porque todos están esperando al tan ansiado y esperado alumbrado navideño. Como te decía, dentro de un par de minutitos, esta bola que tengo justo detrás de mí, Ángel, vamos a ver si enseñamos la bola, por fa, esta bola gigante de 12 metros se va a iluminar con 55.000 bombillas LED, pero no solo eso, sino que en toda la ciudad se van a prender a la vez. 2.200.000 bombillas. Tenemos una noria gigante de 50 metros y muchas, muchas ganas de Navidad. Así que en unos minutitos te vamos a enseñar lo mejor de Granada, ya metida en plena Navidad. Ahí está la imagen en directo de Granada y Málaga. Estamos a punto de inaugurar la Navidad con los alumbrados. Enseguida, que nos tomemos medio cafelito, lo vamos a ver aquí en directo. Este viernes, siguen las eliminatorias en... Faltan tres minutos para las seis y media de la tarde y ya ven ustedes, el alumbrado de Málaga de la Navidad ya es una realidad y está haciendo las delicias de la multitud que se agolpa en la calle. Qué hermosura de alumbrado ha sido a gusto recibir a la Navidad. Fíjense ustedes la legión de teléfonos móviles que está recogiendo la imagen espectacular de este alumbrado. Juan Carlos, se han adelantado unos minutitos, ¿no? Unos minutitos. Hay que recordar que Antonio Banderas ha hecho el esfuerzo de venirse corriendo del teatro, del Soho hasta aquí para pulsar ese botón. Es todo un honor para él, por supuesto, pero ha tenido que adelantarlo unos minutitos para disfrutar de este espectáculo también que lo está haciendo ahora mismo en silencio. Está, de verdad, embelesado viendo cómo se ilumina la calle Larios con este bosque mágico de la Navidad que es una auténtica preciosidad. La verdad que está todo el mundo en silencio disfrutando del espectáculo de luz y sonido. Son 22 arcos de 12 metros de altura con mil cálculos de luz LED con esta danza entre música, entre el... Ese juego de luz y música que deja a todo el mundo sorprendido. Serán tres pases a las seis y media a las ocho de la tarde y a las nueve y media los que se van a disfrutar durante toda esta Navidad Modesto y como no, tenía que ser lógicamente Antón y Banderas quien diera el botón porque este año, como decíamos, es su año. Mira qué bonito cómo se iluminan esas flores, esos soles, esos angelitos. Yo no sé si están viendo, están disfrutando ustedes, supongo, ¿qué les parece? Las primeras impresiones de los malagueños. A ver. Muy bonito, diferente al del año pasado y diferente al de todos los años. Es muy diferente, eso nos dice, ¿verdad? Vas a ver a una cúlcula entera, un arco entero y este año parece que... Es toda la calle iluminada. ¿A ustedes qué les ha parecido? Maravilloso, maravilloso, está estupendo. Estupendo, nos dicen Modesto... Málaga es que es única. Hombre, Málaga es un encanto, pero la calle la dio así, ¿verdad? 40 días al año. Maravillosa. Maravillosa, Modesto. Nos dicen que hay gente ahora mismo conectada desde Nueva York, desde México, desde Japón, porque esta iluminación se ha convertido cada vez más en una de las más famosas de todo el país, de las más seguidas, por ser tan innovadora, por ser tan diferente y por convertir la calle Lario en un espectáculo, en todo un espectáculo, que va a poder disfrutar todo el que venga. Pero ojo, porque la Navidad de Málaga este año no se centra solo en la calle Lario, es que también, sino que además va a haber videomappings en la zona de la Alcazaba, en Alcazabilla. Vamos a tener también aquí en la Alameda, donde estamos ahora mismo, un árbol que también se ilumine y sobre el que también habrá una proyección. Este año la Navidad de Málaga viene multiplicada por tres y hay que disfrutarla a lo grande. Venir con tiempo y venir con ganas de pasear y disfrutar de momentos como este, ¿verdad? Qué cosa tan bonita lo que estamos viendo, señora. Es una maravilla. El fuego de tu valla. Y en Vigo. En Vigo por todas las luces que quieren poner. En Vigo, en Vigo. Dice usted Galicia que este año hay competencia a ver quién pone más dulces y mejores. Es una maravilla, pero es una maravilla. Tú lo tomas bien. Es hermosura, es hermosura. Juan Carlos, dejamos la señal abierta con Málaga, donde continúa el espectáculo mientras vamos en directo también a Granada, en donde está a punto de iniciarse. Carolina Cambrils. Pero a puntito, fíjate, ya formados los niños de Granada, aunque van a darle a uno de los botones y también el entrenador del Granada, Diego Martínez, que está llevando el equipo más enchufado que estas luces de Navidad, pues estas dos personas van a tener el honor de darle en breve al botón que va a iluminar la Navidad en Granada. Recordemos que primero se va a iluminar esta bola gigante de 12 metros que tienen justo detrás. se iluminará en un espectáculo musical con 55.000 bombillas LED de bajo consumo y después, tras dos o tres canciones, se van a iluminar el resto de las bombillas de la ciudad. En total, 2.200.000 bombillas y una noria gigante de 50 metros. Ahí es nada. El problema, Modesto, es que hay tanta gente, tantos nervios y tanta expectación que está el botón, está el botón, está el botón y parece que no le dan. Vamos a preguntar, vamos a ver si podemos agilizar un poquito el proceso. ¿Y el botón? El botón, el botón. Que Andalucía directo se muere por ver en directo cómo prenden la bola, por favor. Ahí está, ahí está el botón. Buenas noches, Granada. Estamos a puntito de hacer uno de los hitos más importantes de la Navidad que es el encendido de la Vieño y para eso tenemos a las mejores personas para organizarlo. Tenemos con nosotros a uno de los mejores entrenadores de la historia de Granada y que antes de que nos dejen queremos que nos lleve a cosas muy altas y podamos decir sin duda que sería el mejor entrenador que hemos tenido nunca. Pero hoy le hemos dado a los mejores jugadores que jamás puede entrenar que son los niños de Granada Down. Niños que están ilusionados, que están felices de compartir este momento con Diego, con el Granada, con toda Granada y con todos los que estamos aquí. Que tengamos unas magníficas Navidades y para eso vamos a hacer todo lo posible para que seáis felices. Vamos a hacer todo en la cuenta atrás. Atento a la cuenta atrás. Empezamos desde diez. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí estamos. Ahora sí, Carolina. Qué bonito. Ha sido un momento de sustillo, pero ahora sí, ha merecido la pena la espera. Fíjate. Fíjate. Ya ha llegado la Navidad a Granada, señores. Qué contentos, qué felices estamos. Nos encanta, nos encanta. Fíjate cómo está la plaza, Modesto. Cuando termine este primer espectáculo, lo que es pase de prensa, toda esta gente que está en la plaza podrá entrar en pases de siete de la tarde a nueve de la noche a ver esta maravilla. Fíjate. Es que te dan unas ganas de bailar. Qué bonito. Me encanta, me encanta, Modesto. Me quiero quedar aquí todo el programa. La verdad es que así da mucho, ¿eh? Mira esto, yo lo llamo esto. La imagen más preciosa, ¿verdad? Para brindar. Además, Carolina viene ahí con su abriguito navideño, ¿eh? Y no hace frío, me lo he puesto porque es navideño, pero tengo calor si no veas. Bueno, ahora en La Noria, que nos vamos a subir a La Noria, la gran atracción de aprender esta Navidad, yo creo que en La Noria ya le voy a sacar partido, ¿eh? Porque ahí va a hacer ya... Vamos a Málaga un momento, Carolina, porque tenemos a Antonio Banderas. Vamos a Málaga, compañeros. Juan Carlos. Ay, qué pena que no tenemos ese sonido. Pero vemos tanto de banderas que está atendiendo ahora, ¿no? Ahora, ahora. El efecto llamada que tiene... Ahora sí, sí. Yo no lo he visto, lo he dicho aquí con el micrófono, pero es verdad, nunca lo había visto en directo porque me resultaba muy difícil venir aquí, ¿no? Pero es muy impresionante, verdaderamente impresionante. Sí, me ha gustado. Y sobre todo lo que ha dicho el alcalde en temas de sostenibilidad, ¿no? De que es muy sostenible todo lo que se está haciendo, no implica un gasto excesivo, especialmente en estos días que estamos viviendo donde realmente se está haciendo mucho hincapié. Llegan unas jornadas ahora muy importantes en Madrid por el planeta que tenemos que ponernos atentos a eso que está pasando, ¿no? y es bueno saber que, a pesar de la espectacularidad de todo esto, el gasto es muy pequeño. Nada, a vosotros. Ahí está Antonio, atendiendo a los medios de comunicación. Vamos a intentar ver si podemos hablar con él. Modesto, un segundito. Menuda expectación, ¿eh? Están resultando unos años muy bonitos, la verdad. No lo puedo negar. Desde que tuve mi hipercáncer, ¿no? Cardíaco, las cosas han cambiado mucho y de una forma muy extraña, ¿no? Muy curiosa. Con Picasso, con... Sí. Bueno, queremos engordar el teatro, ¿no? Que no solamente sea un teatro profesional. Estamos muy preocupados con los temas de educación y de formación. No solamente ya de actores, sino de todas las profesiones que rodean al teatro y al cine. Necesitamos escenógrafos, necesitamos gente de vestuario, necesitamos gente de luz, gente de sonido, necesitamos gestores, necesitamos productores, pero prepararlos desde abajo, ¿no? Todo ese tipo de cosas queremos hacerla y estamos en contacto con esa él ya hace tiempo y queremos una unión más fuerte. ¡Uy! Esto lo conozco. Bueno. Lo dejamos ahí. Antonio Banderas, que seguirá atendiendo a los medios de comunicación, al lado de Francisco de la Torre, alcalde de la localidad, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que también ha asistido a la inauguración de este espectacular alumbrado. Continuamos adelante y ahora toca asistir a una nueva entrega de las semifinales del concurso de cocineros de Andalucía Directo. Fíjense ustedes, fíjense ustedes quiénes son los que apoyan hoy a Marta González, las que apoyan. ¿Qué estoy pensando yo? ¿Qué espolea me voy a comer esta tarde, Carmen? Oh, pero ¿qué la vas a hacer tú? No, Lara, nuestra amiga Marta, ¿no? Aquí en Andalucía directo dentro de un ratito. ¿Qué espolea? Escuchadme, de la Palma del Condado, un pueblo maravilloso, que nos quiere con locura. La tenéis que votar, tenemos que votar a Marta, a las mejores poleas del mundo. Las mejores poleas que se vaya a comer en la vida. Además, receta de mi madre también. Polea, 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 polea. Marta, ¿quién no se ha comido una buena polea? ¿Verdad? Gracias a las carlotas. Y míralo, Marta González, que tiene hasta su taza personalizada. Marta, en la Palma del Condado. Todo, todo. Viene fuerte. A ver. Modesto, no nos falta un detalle. Antonio Banderas, que lo vemos por ahí, por Málaga, si se quiere venir a comer una buena polea, o espolea, como nosotros la vamos a llamar, está invitado. Modesto, Modesto, empezamos. Yo estaba cortando la piel de un limón, que va a ser lo primero que echemos a nuestra sartén. ¿quién te acompaña antes que nada? Ya teníamos aquí de hace un ratito, calentita, que vamos a echarlo y ahora te voy a contar por qué. Marta, me escuchas. Sino para empezar también, Tito, ahora sí, Modesto, dime. Sí, presentamelo, ¿no? Ah, es verdad, porque como la última vez nos abandonaste y no estabas tú, pues te presento al pinche Frank que dado el buen resultado que nos dio esa hora. Me alegro mucho de escucharte, me alegro mucho de escucharte. Igualmente, caballero, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Aquí estoy con la niña, aquí estoy con la niña, la tengo recogida. No le ha quedado otra, que se iba de viaje, Modesto, pero eso ya te lo contaré un ratito más tarde. Venga, a ver los ingredientes. Vamos a hacer también un poquito de matalaguga. Ingredientes. A este aceite calentito, ¿para qué? Pues, Modesto, porque buscamos que se aromatice el aceite con el sabor del limón y de la matalaguga. Aquí estamos viendo los ingredientes. Y eso le va a dar un toque al resultado final que ya verás, que ya verás. Movemos un poquito y si te parece, Modesto, voy a dejar yo aquí al pinche, terminando de mover esto mientras te presento el resto de los ingredientes que vamos a tener esta tarde. En un plato en el que queremos hacer un pequeño guiño a todos los celíacos que nos ven desde casa, aunque este postre también tampoco lleva las tosas, ahora lo iremos contando. ¿Qué necesitamos? Por lo pronto, 90 gramos de harina de maíz que normalmente se hace de trigo, pero como nosotros vamos a rendir ese homenaje a los celíacos, pues de maíz. También, 90 gramos de azúcar. Vamos a utilizar también, como hemos dicho, la matalaguga, aceite de nuestra tierra, de veas, pan sin lactosa, de bollullos par del condado, ese limón que ya hemos pelado para quedarnos con la piel, miel, y atención, porque ya voy a revelar el secreto de este plato que está nada más y nada menos que en este anís extra seco de la Sierra de Huelva que hay que morir con él, concretamente de Higuera, que le va a dar un toque a nuestro plato espectacular. Y te preguntarás tú ¿y quién va a valorar ese plato? Pues atento, 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 porque el jurado que tenemos es el taller de la memoria de la palma del condado, porque es mi familia que ya sabe que nos falta ni a una sola. ¡Qué bueno! ¡Vaya ambientazo, eh! Como de esto, jurado sin mente, porque ya lo decía yo ayer, un plato antiquísimo que comía la gente del campo, la gente trabajadora. ¿Por qué? Pues porque se necesitaban muy poquitos ingredientes que ahora vamos a ir viendo, pero yo del pinche no me termino de fiar. Esto veo yo que está listo, ¿no? Está para ti, Marta. Está para mí. Vamos a retirar, Modesto, como decíamos, para que se aromatice ese aceite que ya vamos a llevar a nuestro cazo y si te parece, con esto nos vamos a quedar hasta dentro de un ratito. Perfecto. Me voy a acercar al colador. Empezamos a colarlo en el cazo, ¿vale, Modesto? Venga, pues te dejamos ahí con ese jurado exigente, amplio y muy representativo de toda la zona del condado y enseguida vemos cómo se va desarrollando esta receta de espolear, que es como se le llama en la zona de la palma del condado. También se le puede llamar polear, ¿de acuerdo? Enseguida estamos contigo, continuamos adelante. Subir o bajar por esta calle se convierte en un auténtico suplicio para los vecinos. Esta imagen es diaria. Esto es continua. Esto es diario porque no tienen donde deja los coches. Otros. Bueno, aquí no hay uno, aquí hay dos incluso. A mí esto me está obligando a ir por el carril contrario. Exactamente. Aquí justo tenemos ahora uno de los problemas que se dan en este camino que es que se están cruzando dos vehículos, pero uno se tiene que apartar y aquí pasa este hombre. Una calle con una circulación muy complicada porque las aceras quedan inutilizadas para el peatón que tiene que ir por la calzada. Una calzada que además tiene dos sentidos pero que también como ven quedan inutilizadas por la falta de aparcamiento. Enseguida les contamos este problema y será ahora mismo en Andalucía Directo. En este día en el que fíjense cómo está Sierra Nevada que alcanza este fin de semana los 40 kilómetros esquiables. La ampliación de pistas ha sido posible porque el tiempo estable ha permitido ampliar las pistas en las zonas de la veleta y de cauchiles. Y además para el fin de semana se van a ofertar actividades para los no esquiadores como bicis de esquí toboganes trineos el palque del Mirlo Blanco Sierra Nevada aquí en Andalucía. Y veamos el tiempo para las próximas horas. Este es el mapa para mañana sábado cielos en general poco nubosos con intervalos de nubes altas aumentando al final a nubosos en el noroeste donde no se descartan lluvias débiles a últimas horas. Temperaturas máximas en el interior oriental en descenso en el litoral mediterráneo occidental y sin cambios en el resto. Veamos el detalle comenzamos en primer lugar con la abrigada Carolina en Granada. Pues Modesto ahora que has nombrado Sierra Nevada y las pistas a mí que me gusta esquiar te digo que este fin de semana va a ser un fin de semana buenísimo para esquiar porque vamos a tener altas temperaturas entonces la primera capita de nieve se derrite el esquí se clava bien no resbalas y es una auténtica gozada así que disfruten mucho este fin de semana los esquiadores porque va a ser un tiempo extraordinario. Fíjate que mañana vamos a alcanzar 23 grados de máxima el problema es que la mínima se va a quedar en 5 y esta diferencia de temperatura hace que luego si nos descuidamos vengan los resfriados. Aprovechen como digo este fin de semana porque a partir del domingo llegan las lluvias y ya lunes, martes vuelve la borrasca a toda la provincia. Gracias Carolina enseguida estamos con la Noria que tenemos otro directo pendiente en Córdoba Cristina temperaturas agradables temperaturas más que agradables modestas las que hemos vivido a lo largo de todo el día de hoy pero ojo que esa tregua parece que se nos escapa de las manos y vuelven las bajas temperaturas de momento mañana sábado vamos a continuar con esta tregua máximas que se van a situar en torno a los 20 grados que para la capital cordobesa no está nada mal y mínimas que también incluso suben un poquito que se sitúan en torno a los 9 grados pero ojo que como digo se nos estropea el tiempo porque entra esa borrasca atlántica que nos va a dejar tanto un desplome en las temperaturas como lluvias que también falta nos hace en definitiva un poco de todo este fin de semana así que mañana aquí los cordobeses aprovechar y salir a tomar el sol que el frío parece que está ya aquí otra vez a la vuelta de la esquina Gracias en Cádiz Marina ¿Cómo están las cosas en cuanto al tiempo? Pues en Cádiz prácticamente igual que en el resto de Andalucía hoy ni una nube en el cielo de Cádiz mañana va a amanecer también despejado aunque van a ir apareciendo esos intervalos de nubes altas que ya el domingo nos van a traer lluvias a primera hora de la mañana por la zona sur de la provincia y ya por la tarde extendiéndose al resto de comarcas el viento va a soplar del oro este cogiendo fuerza conforme avance el día sobre todo por aquí por la zona del estrecho de Gibraltar y en cuanto a las temperaturas pocos cambios unos 20 grados de máxima y alrededor de 12 de mínima para mañana aquí en Cádiz De Cádiz hasta Almería Marco Gutiérrez Bueno pues por fin es viernes y estamos mirando ya el fin de semana porque tenemos un pie en él y miramos al cielo ojo que va a llover en la provincia de Almería pero paso por paso mañana sábado no va a estar el cielo nublado prácticamente en toda la provincia con nubes altas algunos claros pero no va a descargar durante la jornada del sábado donde las temperaturas van a estar en torno son unos 19-20 grados de máxima 11 o 12 de mínima en la zona del litoral menos en el interior obviamente pero el domingo cambian las tornas sobre todo por la tarde-noche donde se prevén precipitaciones generalizadas prácticamente en toda la provincia terminamos el fin de semana con lluvia y lo recibimos con un lunes muy lluvioso si es lluvia buena de la que viene a hacer bien aquí la esperamos con los brazos abiertos gracias Margo tienes en Huelva lógicamente Marta desde la Palma del Condado nos va a contar el tiempo mientras se van haciendo esas espoleas y no sola porque el pinche que me he buscado de categoría ya dio el tiempo la primera ronda y en la final ya no sabemos que vamos a inventar pero algo inventaremos por lo pronto contamos que el tiempo para mañana y durante todo el fin de semana en Huelva va a ser bastante similar a la jornada de hoy Modesto aunque mañana podrían aparecer las primeras precipitaciones pero serían al final de la jornada vamos a tener nieblas matinales que se irán despejando según avance el día pero que volverían con la caída de la noche sobre todo en la zona de la sierra y también del Andévalo ¿qué va a pasar en la capital? pues temperaturas que se van a mantener prácticamente similar con máximas de 21 grados y mínimas que van a rondar de 12 grados y Modesto fíjate lo que le he enseñado a mi tío que sé que esto te va a encantar si quieres seguir viendo nuestro postre vas a tener que esperar ¿cuánto? medio cafelito toma ya toma ya que arte más grande bueno ahí en Jaén Eloy ¿cómo afrontamos las próximas horas? afrontamos con muchísimas ganas el fin de semana en la provincia de Jaén y aún más sabiendo el tiempo que nos espera durante este próximo sábado el cielo se mantendrá totalmente despejado y las temperaturas van a ser bastante agradables unas máximas de unos 20 graditos y unas mínimas que se quedan en torno a los 8 el domingo no se fíen porque regresarán las lluvias a esta zona de Andalucía así que lo mejor será aprovechar el sábado salir a la calle ir al campo disfrutar con la familia y el domingo descansar en casa coger el mando de la tele sentarse en el sofá y poner por ejemplo pues Canal Sur gracias Teloi y en Málaga Juan Carlos ¿sigue el ambiente en la calle Larios o que? ¿cómo van las cosas? claro claro hay un ambientazo tremendo y lo que pega ahora ya es que haga frío porque llevamos una semanita de calor y de buen tiempo que la verdad que ya lo que pega es un poquito de frío y eso es lo que nos va a venir de cara a los próximos días mañana ya tendremos algo de cambio amaneceremos con cielos ya un poquito más cubiertos incluso ya al final del domingo puede que incluso deje alguna lluvia débil en algunos puntos de la provincia las temperaturas ya empiezan a bajar poco a poco eso sí poquito a poco de los 25 grados que hemos tenido a mitad de semana iremos bajando a 21 de máxima y las mínimas por la noche también un poquito más fría de en torno a 14 así que empezaremos a ver ya abrigos por la calle disfrutando de la calle Larios gracias Juan Carlos volveremos a Málaga y Sevilla Inmanabas supongo que también a punto del encendido del alumbrado ¿cómo va el tiempo para mañana? pues sí muy poquitos minutos quedan nosotros hoy desde luego en Sevilla hemos pasado bastante calor a eso del mediodía había que quitarse la chaqueta del calor que hacía pero se agradece la subida de esos graditos a lo largo del fin de semana las máximas serán de 22 y las mínimas de 10 tendremos intervalos nubosos aunque el sol se dejará ver a lo largo del fin de semana el domingo van a descender las máximas a los 18 grados pero en líneas generales buen tiempo en toda la provincia Modesto como estaba diciendo en tan solo unos minutos a las 7 en punto se encenderá este alumbrado de Sevilla este año una gran novedad alumbrado 100% verde y renovable miles de personas a la espera de que por fin estas calles 300 nada más y nada menos se encenderán en tan solo unos minutos máximo ambiente en Sevilla así están las cosas podemos decir que dentro de unos minutos vamos a asistir también en esta capital al encendido del alumbrado que lo vamos a ver aquí en directo en cuanto esto ocurra Inmanabas nos pide espaso que queremos verlo queremos verlo continuamos adelante enseguida nos vamos a comer una calera era conocida como el marisco de los pobres pero en localidades marineras como en Sanlúcar siempre han sabido darle el lugar que se merece es la galera y este es su momento nos vamos a llevar galeras porque bueno están vivitas nada más que hay que mirar como coletea un poquito de sal otra 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 otro poquito de sal y después la pongo a coger y con el mismo cargo que suelta esta le he cortado ¿cómo está? ¿cómo está eso? riquísimo riquísimo estas son de coral las venitas las rayitas blancas mira el coral eso amarillo y luego tenemos estas de aquí la de carne David se pueden hacer infinidad de recetas con la galera pero ¿cuál es la más típica? por supuesto y más de esta fecha ahora con el frío la sopa de galera Sanlúcar celebra su primera fiesta de la galera con platos tan exquisitos como este que hoy les mostramos como siempre aquí en Andalucía Directo que rico está eso que rico está eso bueno de tomadura de pelo y de auténtica vergüenza así califican las organizaciones agrarias en Jaén la comisión la decisión que ha tomado Europa la comisión europea sobre el almacenamiento privado se ha autorizado tan solo el almacenamiento de 3.650 toneladas de aceite de oliva a un precio de 0.83 euros y tonelada y día dicen los agricultores que en vez de ayudar a reactivarse al sector con esto se van a permitir más especulaciones que son precisamente las que van a salir reforzadas ¿por qué 0.83? ¿por qué coger 3.650 toneladas? ¿qué explicación tiene? ¿esa manera con la que nos quieren ayudar? ¿de esa manera quieren reequilibrar? así están las cosas en el campo en donde tantas veces está y seguirá estando Andalucía Directo y del campo vamos a la costa para hablar de las galeras ¿cuántos de ustedes han probado las galeras? si no ha nacido en esa parte de la provincia de Cádiz este marisco suele ser un gran desconocido pero las galeras están reivindicando su presencia en nuestros platos nos vamos a la ciudad de la manzanilla donde mañana se celebra la primera feria de este sabroso marisco que está a buen precio por cierto era conocida era conocida como el marisco de los pobres pero en localidades marineras como en Sanlúcar siempre han sabido darle el lugar que se merece es la galera y este es su momento nos damos abasto vendiendo galera ahora mismo es el tiempo yo no le he hecho agua la guaco le he hecho un puño de sal y el momento está hecha ¿yo le hace falta más? no comérmela yo nos vamos a llevar galera porque bueno están vivitas nada más que hay que mirar como coletean se le ve fresca se le ve vivita guaco un poquito la pongo una a una una a una un poquito de sal otra a otra otra a otra otro poquito de sal y después la pongo a coger y con el mismo carbo que suelta esa eso está ¿cómo está eso? riquísimo riquísimo Juan no han tenido mucho protagonismo en la gastronomía pero aquí en Sanlúcar siempre se le ha dado su sitio a la galera sí siempre y toda la vida de Dios tú ya te has retirado pero te llevo muchos años aquí en la pescadería me llevo muchos años y ya están los niños y tenemos dos tipos de galera ¿no? sí ¿cuáles son? la de coral estas son de coral las rayitas blancas las que tienen estas rayitas blancas y se le ve el coral ahí ¿no? se le ve el coral ajá ¿vale? y luego tenemos estas de aquí que son de carne esta vale 3,80 y esta vale 8,90 ¿cómo se diferencia? parte lo que te enseño mira ve el coral ah eso amarillo es que es una hembra como siempre la hembra siempre es mejor que el macho aquí se suele hacer o en sopa o también con cita o a plancha o como ya lo que te gusta de comértelo muchísimas elaboraciones muchísimos platos hombre la verdad que aquí los chefs de Sanlúcar pues elaboran muchos platos con las galeras porque es algo típico de aquí y que mejor potencia el producto bueno saluqueño David se pueden hacer infinidad de recetas con la galera pero ¿cuál es la más típica? por supuesto y más en esta fecha ahora con el frío la sopa de galera todos los refritos llevan su poquito de aceite cebollita pimiento rojo bien picadito todo muy picadito y el pimiento verde y el pimiento verde y las galeras se pueden hacer de millones de formas la galera tiene infinitas formas de hacer aparte de la sopa ¿qué podemos hacer? podemos hacer arroz con galera podemos hacer la galera cocida frita nosotros hacemos galera en tempura que la pelamos y lo que es la carne de la galera sola y de todas maneras está buena hombre siempre además muy buena para la salud la galera tiene mucha proteína tenemos el tomatito ya tenemos aquí la galerita cocida ahora ya sacamos la galera que la pusimos a cocer exacto la pusimos a cocer ¿cuánto tiempo hay que dejarla? esto cuando empieza a hervir se viene arriba el marisco como está la misma flotando está ya listo ¿para pelarla con unas tijeras directamente? claro es que esto pincha bastante normalmente la gente aquí se aluga le gusta comerla así cogemos directamente un poquito de caldo de la galera de la galera exacto que es lo que le da el fumé que le llamamos le da todo el sabor su pan y su galera y su galera echamos aquí la sartencita lo echamos en una sartén porque vosotros le dais un toque espectacular claro la terminamos con un huevecito cuajado y platos como este el que se va a poder degustar mañana en la primera fiesta de la galera de Sanlúcar por supuesto para promocionar lo que es el producto de Sanlúcar pues nosotros terminamos nuestra sopa con una gotita de un vino muy generoso aquí vino amontillado un poquito de amontillado que realza el sabor del marisco pues habrá que probar esto ¿no? claro por supuesto vámonos compartimos los dos eso está eso está riquísimo 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 y unas buenas poleas unas buenas poleas si se hacen bien como las está las está haciendo mi Marta con la ayuda de su tío todo hay que decirlo hombre una buena polea ¿y esto qué? ¿la harina o qué? y con la ayuda y con la ayuda de mi Jorge Mendoza que me trae recordemos la harina de maíz 90 gramos modesto que vamos a echallar sobre el aceite que vamos a conseguir pues que se toste le vamos a dar vueltecitas y ya vamos a ir viendo como coge venga pinche vamos a apurar ese cacito de harina ¿cuántos cazos van a salir de espolear con los ingredientes que estamos utilizando? creo que podemos conseguir las seis raciones las seis raciones vale pues mira le vamos moviendo aquí modesto vamos a conseguir que se toste y así va a ir saliendo poco a poco la masa de este postre ahora le echaremos un poquito de leche recordemos un litro de leche vamos a utilizar nosotros para este postre sin la tosa para todos aquellos intolerantes que quieren disfrutar de nuestra gastronomía y que en muchas ocasiones no pueden pues hoy le vamos a dar ese guiño le vamos a ir echando un poquito de leche ¿verdad? vamos empezando y seguimos moviendo y si te parece señor pinche mientras yo espero que esto se espese vamos cortando el pan y le cuentas a modesto para qué lo estamos haciendo muy bien claro el pan lo vamos a cortar en picatoste para ponerle la guarnición a las poleas date cuenta modesto que si Marta si Marta hizo el primer plato que fueron unas habas con poleo con cuatro ingredientes pues hoy ha bajado el listón un poquito hoy lo base con tres esto es más difícil todavía va a ser un plato con harina azúcar y leche ¿vale? tenerlo en cuenta el pan que lo hemos comprado en Bollullos Par del Condado claro pan sin gluten pan sin gluten que vamos a enseñar y que lo vamos a cortar como señor pinche cuéntanos lo vamos a cortar rebanaditas y después lo vamos a hacer taquitos y eso nos va a servir luego para la decoración de nuestro plato final que también le echaremos canela también le vamos a echar un poquito de miel y que ya vas a ver tú cómo va a quedar esta maravilla esto es la parte más laborosa del plato modesto necesitamos unos minutos para que termine de cuajar la masa porque aquí está el secreto si esto falla no hay resultado final Jorge vete un poquito al público que yo quiero saber cómo se lo están pasando porque están muy callados ahí 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 en vientito en vientito bueno Marta tenemos que pasar por Sevilla tenemos que pasar por Sevilla porque se va a encender el alumbrado de la Navidad de un momento a otro estamos viendo ahí imagen en directo te estamos viendo a ti también estamos viendo las dos señales pero vamos a saludar a Inman Abbas para preguntarle cuánto falta para que se vean ya las luces de la Navidad en Sevilla pues Modesto estamos en la cuenta tras 45 segundos ha comenzado ese reloj en la fachada del Ayuntamiento de Sevilla estamos a 40 segundos todo el mundo muy nervioso porque en tan solo ahora 33 segunditos va a llegar la Navidad a la capital hispalense qué maravilla todo el mundo ilusionado y vamos a estar muy pendientes que está todo el mundo ya contando a ver ahora tenemos 20 segundos Modesto máxima expectación como decíamos porque este año el alumbrado es 100% verde ahí están los móviles y renovable con las luces LED sí, sí todo el mundo con los móviles 10 segundos comenzamos ahora sí 8 7 6 5 4 3 2 1 vamos ya y ahora sí ahí está llegó la Navidad en Sevilla mira qué bonita mira las capas de mira 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 ay qué bonito está precioso te gusta o no está la primera vez que lo ves bien bueno pues ya tenemos alumbrado de Navidad en Granada en Málaga en Sevilla ayer también lo vimos en Jaén y poco a poco se irán subando en las próximas horas pues todas las ciudades y pueblos de Andalucía ahora sí que estamos sumidos en este ambiente maravilloso de la Navidad que inundará también en gran medida pues la escaleta de nuestro programa ¿verdad Andalucía Directo? Inma Navas Modesto mira hay miles de personas han venido de toda la provincia de Sevilla Dulce ha venido con sus hijas con los yernos con los nietos desde Cantillana expresamente para disfrutar es que día tan maravilloso y tan bonito ay cómo está y cada alumbrado precioso precioso y verlo con mis nietos estos son mis nietos mira que dos niños más lindos tenemos qué alegría qué alegría de verlo todo en familia y que han venido y llevan mucho rato lleváis un buen rato aquí esperando bueno bueno llevamos ya un ratillo bueno y los niños ya están cansados ¿qué le transmitís a los niños acerca de la navidad en estos días? con mucho amor cariño pensar en la familia y en los que ya no están y nada unos días especiales en los que van a poder ya entregar las primeras cartas a los Reyes Macos este fin de semana dentro del programa de actividades hoy también ha habido pasacalles cuentajuegos personas que lo que bueno que han venido de todos sitios a disfrutar de este encendido que desde luego algunos también modestos este año lo hacen por última vez como solteras porque la familia es dulce y de todo este año el último que te despides ya de soltera porque te casas me caso en abril vamos a mirar también la navidad de una manera más tierna hombre claro que sí un poquito más pues a disfrutarlo en familia y como decimos hemos hecho un día muy bonito si Sevilla está precioso todos los días del año imagínense con tantísima luz tantísima alegría ilusión en 300 calles así que desde luego este fin de semana va a estar Sevilla como estamos viendo con miles y miles de visitantes con los móviles no se quieren perder nada las caritas de ilusión de la gente cuando se encienden las luces de la navidad es como cuando los niños de San Luis de Afonso en la mañana del 22 de diciembre empiezan a canturrear mil euros ¿verdad? vamos a Huelva Palma del Condado Marta González ¿cómo van esas poleas? a ver la espolea no sé pero es público y el jurado de hoy te puedo asegurar que totalmente entregado a esto le falta muy poquito al principio que uno de los secretos está Higuera de la Sierra provincia de Huelva anís extra seco que esto está ojalá pudieras oler ahora cuando echemos este poquito poquito que le vamos a echar ahora mismo así que vamos a esperar que el compi venga y que no se pierda solo un poquito como condimento ¿cómo lo hacemos nosotros? poquito, poquito, poquito vamos a ello ahí eso es y ahora es el momento que a mí me encanta porque mi pinche y yo hacemos así y esto está para morir para morir Modesto le queda mover un poquito y si te parece la siguiente conexión ya emplatamos cuéntame ¿qué te pasa? me encanta el acento de tu tío que lo sepas me encanta como pronuncia el andaluz de esta parte de nuestra tienda da gusto escucharlo gracias Modesto que dice Modesto que le encanta el andaluz de mi pinche ¿qué os parece? estupendamente ¿no? que viva Andalucía y que viva Huelva y que viva Huelva bueno pues ahí tienen ustedes en ventana las la receta con los ingredientes de esta espoleada de la palma del condado que continúa elaborándose en este lugar que preside hoy nuestra querida Marta González enseguida estamos ahí y enseguida vamos a ir a la línea para contar algo que nos entristece a todos lo que le ha pasado a una señora mayor que pide colaboración porque quiere encontrar a dos mujeres que ella dice que le han robado el dinero de la pensión justo ahí en el banco cuando estaba cobrando la pensión esta mujer dice que le quitaron el dinero unos 1200 euros que acababa de sacar del banco de su pensión estamos en la línea Marina buenas tardes vamos a avanzar un poquito lo que quiere contar esta mujer si buenas tardes Modesto buenas tardes por decir algo porque para Teresa y para su hijo Juan Manuel desde luego no lo son porque ayer vivieron un episodio para recordar Teresa sacó dinero su pensión y la extra de Navidad porque ella cobra 600 y pico pero fueron 1200 se lo llevó a una farmacia y mientras esperaba en la cola de pronto desapareció la cartera desapareció sin darme yo cuenta sin darse cuenta afortunadamente se libró de que la empujaran de que le sacaran la navaja pero se quedó sin ese dinero tan importante para pagar las facturas para pagar las navidades en un ratito vamos a hablar con ella y con su hijo nos va a contar cómo ocurrió y sobre todo qué tenemos que hacer para evitar esto porque esas dos mujeres que fueron dos mujeres las que les robaron están ahora mismo buscadas por la policía a ver si damos con ella y recuperamos un poquito de lo que nos han quitado por lo menos que lo veo difícil y sería lo justo cosas más difícil hemos conseguido aquí en Andalucía directo a vuelta del medio cafelito que nos resta volvemos y lo contamos completo unas 180 personas trabajan en esta empresa de Hinojos y es que el mundo de la cosmética repunta por Navidad la verdad que se ve un ambiente de vidilla y de más movimiento si es verdad tenemos una facilidad muy grande en horario tenemos un horario muy bueno contenta rodeada de buenos olores todo el día súper contenta el 98% de los trabajadores son mujeres y apostando por el empleo local quédense que se lo contamos ahora mismo aquí en Andalucía directo por fin hemos abierto el Jaén Plaza yo estaba en la tienda de Granada y en cuanto me enteré que iban a poner una tienda estaba en mi tierra y estaba deseando venirme aquí una alegría que no se puede explicar que no haya que coger e irse de aquí como se están yendo gente que nos quedemos aquí yo tenía trabajo pero eran horas sueltecitas o sea no era lo que el trabajo este que hemos recibido hoy o sea muy bien eso es fenomenal a Jaén le viene estupendo porque hay mucho paro aquí en Jaén entonces eso es lo mejor de todo hoy empiezo una nueva vida comienzo un nuevo puesto de trabajo y muchos jienenses también hoy se lo contamos en Andalucía directo y ahí va el medio cafelito que ya estamos aquí este viernes siguen la esta es la imagen del momento en el que esta señora de la línea saca su pensión en el banco y es el momento en el que según ella le quitan el dinero le quitan el dinero ella no se da cuenta pero le quitan el dinero vamos en directo hasta la línea para hablar con esta familia que llama la atención de los medios de comunicación para tratar de localizar a las personas que supuestamente le han quitado la pensión muy buenas tardes Marina a ver que tiene que decirnos esta mujer buenas tardes Modesto pues precisamente ella sacó el dinero de esa pensión y de la extra de Navidad porque me contaba antes Teresa que son 600 y pico euros lo que cobra de pensión pero que ahora con la Navidad son 1200 y justo en el momento en el que saca esa cantidad tan necesaria para pagar el agua la luz las navidades la vigilan en el banco la persiguen hasta una farmacia y cuando está esperando para pagar en la farmacia ¿qué pasó Teresa? pues nada eso es lo que yo quisiera saber qué pasó y que no me di cuenta que me metieron la mano en el bolso y se llevaron el dinero es que nadie de la farmacia se dio cuenta la farmacia había mucha gente pero nadie 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 se dio cuenta yo no le he hecho la culpa a nadie yo a lo mejor me la tenía que echar yo misma por despiste mía y por y por confiar eso lo que está diciendo yo Modesto porque ella se culpa a sí misma pero esas mujeres son profesionales Teresa si no se dio cuenta nadie ellas están acostumbradas a meter la mano porque ellas lo que preguntaron que fue pues preguntaron nada más para coger a ver en la farmacia porque había había mucha gente y me preguntaron que quién era la última yo volví así en la cabeza y no sé si le dije que era yo o bueno es que ni me acuerdo ni me fijé muy bien en la cara pero eran de pie de color oscura se ve perfectamente Modesto en esas imágenes de la cámara de seguridad como ella se gira y en ese momento es cuando aprovecha una para meterle la mano en la bolsa sacar la cartera dársela a la otra que se la guarda en la ropa en ese momento no te diste cuenta nada te viniste para casa si me hubiera dado cuenta si me hubiera dado cuenta pues no sé si podía yo verlo verlo ¿y cuándo te percataste Teresa? ¿cuándo te diste cuenta? pues cuando llegué aquí a la casa cuando llegué a la casa fui a coger a sacar a la cartilla y a sacar y ya fue cuando me di me di cuenta que no tenía el dinero y ya ves ya ves lo que vamos y lo que le entró a una por el cuerpo aquí está mi hijo delante y el otro que está trabajando pero le cogió que está el turno de tarde no sé y estaba aquí claro Modesto porque Juan Manuel que es su hijo Juan Manuel buenas tardes tú siempre la acompañas a ella al banco yo suelo acompañarla siempre desde que últimamente ya tiene más a Shak y eso pues siempre voy con ella ayer se levantó antes fue ella por su cuenta y desgraciadamente pasó aunque si llego hasta yo pues lo mismo de la manera que le robaron pues tampoco te da cuenta no me doy cuenta y cuando ella llega aquí se da cuenta y te cuenta lo que ha pasado pues sí pues le entró tú sabes nerviosita perdía y ya salí yo fui a la a la farmacia y ya fuimos cuando vimos en el vídeo y eso llamamos a la policía fuimos a denunciarlo a la policía y bueno esperemos que las cojan a estas dos ladrones claro la policía le dio permiso para difundir esas imágenes de la cámara de seguridad de la farmacia porque lo más importante aquí que es intentar recuperar el dinero intentar que lo veo difícil que esto lo veo difícil yo ya sé que el dinero lo tengo perdido pero a Jolai pudiera y que cogieran a esas dos y que no pasara más que digo yo hay algún seguro hay algún seguro que tenga ella o el banco o la entidad financiera la oficina no 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 yo no estoy no estoy asegurada de la casa ni de ningún seguro no no porque para tener un seguro hay que hay que tener dinero el dinero precisamente hay que pagar hay que pagar seguro y no han preguntado ustedes si en el banco igual en el banco hay algún tipo de seguro para posibles robos que se sufran en el interior de la oficina en la farmacia y me lo han propuesto los del banco pero tengo que pagar se la han propuesto pero ella no lo tiene porque no lo paga porque la pensión le llega para lo justo entonces no hay ningún seguro la única esperanza es que cojan a estas individuas tengo sí para que no os quiero engañar mi hijo trabaja y en lo que puede me ayuda por ahí van a sacar también hay que decir que la farmacia ha puesto una hucha ya sí sí la van a poner sí sí ha puesto una hucha para que la gente que quiera pueda colaborar para que que ya bueno pues que la familia pueda tener unas navidades como se esperaban eso bueno pues las navidades mira no le mandamos un saludo a esta señora que te quiere dar un saludo porque te ve todos los días todos los días modesto te veo después de juan y medio y qué pena que para un día que hablamos que sea para una cosa tan triste como esta ¿verdad usted? eso eso digo yo bueno pues a ver si la próxima vez que hablamos yo le he dicho que vamos a venir para la lotería que le va a tocar eso que no es muy agradable a ver si la próxima vez que hablamos es para decir que le han devuelto el dinero que lo han encontrado y nos alegramos todos o para decir que le ha tocado la lotería y un abrazo también para su hijo mi dinero que me han quitado un abrazo fuerte para todos por ahí un abrazo a ver si lo conseguimos bueno mañana atentos a la ilusión de miles de jóvenes de nuestro país que tienen la oportunidad de hacer realidad pues sus deseos el deseo de ser policía nacional policía nacional quieren serlo sí el de hoy es el día de muchos nervios para muchos jóvenes porque hay quien lleva años preparándose este examen 50 minutos que les pueden cambiar la vida hemos estado con algunos de estos jóvenes que se examinan de esta manera que se merece que le salga todo bien que no se ponga nervioso que se que los nervios le pueden pasar una mala jugada pero que que confíe en el mismo que le ha puesto mucho esfuerzo mucho empeño y que ya verá como todo le sale bien no es que tengan que aprobar un examen sino que tienen que estar entre los mejores además luego en ese examen al final ellos son nombres son números pero tú que estás aquí con ellos sabes que hay muchas historias personales detrás de cada uno de ellos ese es el problema que tenemos también los formadores porque al final te llevas a casa también parte de sus vidas y cuesta mucho trabajo desconectar estos días de ellos te emociona vamos a darle un aplauso salva primera vez que nos presentamos muchos nervios y además me ha dicho un pajarito que has hecho un esfuerzo enorme estos últimos meses sí ha sido complicado el esfuerzo que he hecho porque con el trabajo era complicado estudiar y al final he tenido que dejar el trabajo para dedicarme nada más a estudiar y perdí 30 kilos eso por unos 6 o 7 meses ¿todo por este sueño? sí para presentarme a las pruebas físicas de la Policía Nacional esto es una lucha que no la haces tú solo porque sin el apoyo de tus familiares mi novia en concreto que me ha aguantado bastante y mi familia que sin un apoyo económico suyo no hubiera podido porque yo también tuve que dejar del trabajo para poder estudiar y hombre es un esfuerzo durante un año muy grande que en un día se va a saber si merece la pena o tienes que darte un guantazo bien fuerte y poder salir otra vez para arriba para echar otro año más y pues los nervios de mis compañeros míos pues la verdad que es bastante intenso ahora mismo ¿qué supondría cumplir este sueño Marta? pues sería una alegría muy grande la verdad hay mucho esfuerzo detrás se dejan cosas que te gustan mucho por poder aprobar estar dentro también comparto este sueño con mi hermana y estamos ahí las dos luchando para ver si puede ser Celia y además en tu caso este sueño lo compartes con tu pareja ¿cómo es eso? pues la verdad que es un poquito complicado ¿no? porque hombre no tenemos mucho tiempo para estar juntos y ser una pareja estamos ahora mismo más que nada en relación de compañerismo de apoyo y nada apoyándonos en este proceso lo mejor sería eso que aprobásemos los dos una alegría doble además para la familia también pero si no es el caso pues si tanto se aprueba a él yo voy a estar súper contenta y si apruebo yo yo sé que él también lo va a estar por mí alumnos que se presentan por primera vez y otros que repiten pero con la ilusión de siempre hombre claro la ilusión siempre es la misma los años ya te dan un poco de desilusión algunas veces pero lo conviertes en experiencia y en veteranía hablemos Enrique de oportunidades ¿qué opciones tienen estos jóvenes? pues ahora mismo la ratio de cada plaza por cada aspirante que aspira a una de sus plazas es de una por cada siete opositores que quedan actualmente quedan 16.969 para las 2.506 plazas deseando examinarme ya mañana pues mañana va a ser ya verás como si esperemos esperemos que sea mañana es vuestro gran día mañana hay que demostrar todo el trabajo de este último año vais a ir a dar el do de pecho recordar siempre el concepto de compañerismo nadie os va a quitar ninguna plaza os vais a ganar la vuestra así que mañana vamos a demostrar que nos merecemos la nuestra así que muchísima suerte muchísima suerte a todos volvemos a Málaga donde seguimos disfrutando de un espectacular alumbrado de Navidad la ilusión de los mayores los pequeños y la ilusión también de Andalucía Directo que imagen más hermosa Juan Carlos la primera fotografía la primera Navidad de Juan Cayetano me ha encantado porque además acaba de nacer hace un mes y está descubriendo la Navidad qué cosa tan bonita hace un mes que nació y ya viene a ver el alumbrado navideño este bosque mágico de Navidad que os ha parecido bueno vosotros maravillosos estáis con vuestro hijo precioso la verdad que sí espectacular además vuestro primer niño el primer niño disfrutando la Navidad de una forma diferente es el momento más bonito me encanta haberos hecho esta foto guardarla bien familia y mucha suerte adiós Juan Cayetano el año que viene nos vemos aquí de nuevo en el segundo modesto hemos vivido momentos muy especiales porque se ha iluminado ya la calle Larios estamos inmersos en este bosque mágico de la Navidad rodeado de angelitos de hojas de luces con la música de Blas Canto de fondo y con muchísima gente retratando este momento porque mira aquí estoy viendo a esta señora que mira con mucha ilusión quiero que saque a mi niña hombre a la niña la vamos a sacar pero también la quiero sacar a usted ¿de dónde vienen? de Málaga de Málaga malagueñas hoy hay un brillo especial en la cara de los malagueños pasando por aquí bueno es que es para menos ¿verdad? es para menos lo que tenemos aquí es bonito ¿cuántas veces va a venir usted estos días a verlo? yo que sé yo me digo es que ya las piernas ya no me acompañan y es que hay que andar mucho modesto que disfruten familia venga muchas gracias que disfruten hay que andar muchísimo porque además la Navidad este año va más allá de la calle Larios tenemos este alumbrado maravilloso que es muy conocido ya y esperado en todo el mundo pero además hay otras muchas actividades además de la calle Larios tenemos en la Alameda principal que este año está semi peatonalizada un árbol en el que se hace un espectáculo maravilloso tenemos una proyección de un medio mapping también en Alcazavilla y estas luces maravillosas que son medio en Andalucía como no echas en Puente Genil que son un diseño que ya está despertando muchísima expectación y que está disfrutando gente tan guapa como esta señora de Madrid de Madrid tienen ustedes de Madrid venimos a ver la iluminación de Málaga porque ya la conocían de otros años supongo me habían hablado de ella y es verdad que es preciosa llevo una semana esperando a verla y no me esperaba tanta alegría y tan ¿qué siente usted? ¿y el marido qué siente? que lo veo aquí también haciendo fotos pues hombre ya llevamos dos años viniendo a verla y nos parece muy bonita y merece la pena merece la pena venir claro que sí pues disfrútenla muchísimo hagan muchas fotos y es lo que nos gusta que viene gente de Madrid Modesto a disfrutar de estos alumbrados navideños que tenemos en toda Andalucía y que son una maravilla 40 días para disfrutar de este bosque mágico de la Navidad Modesto seis, tres pases ¿vale? a las seis y media a las ocho y a las nueve y media aquí está me encanta me encanta esta imagen espectacular bueno hoy visitamos también una empresa de Hinojos en Huelva que no hace mantecados hace perfumes y cosméticos que son tan reclamados para regalos como los dulces típicos mientras está sonando de fondo Pasión Vega vamos a esta empresa que en estos momentos es noticia porque acaba de contratar a 50 personas más el 90% mujeres vean esto esta empresa de Hinojos crea hermosos aromas y además da mucho, mucho trabajo actualmente somos 180 personas trabajando activamente 165 porque tenemos muchas bajas por maternidad y unas 30 personas más que en el resto del año y es que el mundo de la cosmética repunta en Navidad ¿de qué manera? ¿cuántos años trabajando aquí? unos 15 años más o menos ahora en Navidad aumenta el número de compañeras pues la verdad que sí la verdad que se ve un ambiente de vidilla y de de más movimiento si es verdad unas 180 personas donde el 98% son mujeres tenemos una facilidad muy grande en horario tenemos un horario muy bueno y se trabaja estupendamente aquí bueno con buenos olores seguro hombre un ambiente buenísimo una fragancia estupenda Ángel que visitando toda la fábrica por fin encuentro un hombre hola pues sí pues la verdad es que la política de la empresa que es apostar por el empleo de la mujer y nosotros pues somos poquitos pero bueno aquí nos tratan muy bien la verdad que sí y por el empleo local hombre y sobre todo el empleo local tienen contratadas casi todas las mujeres de allí del pueblo casi todas nuestras operarias son de enojo y después es verdad que para puestos más específicos empezamos a abrir un poquito pero poquito somos todos andaluzes una empresa líder en nuestro país que apuesta por el empleo local aromas inconfundibles y con un toque de innovación aquí traemos los productos que vienen del reactor se analizan el color que sea conforme el olor textura se mide aquí en los viscosímetros perdón la viscosidad y que el pH pues esté conforme a las reglas incluso con este laboratorio todo el proceso es mucho más fácil si claro nos dan las muestras de fabricación de los distintos reactores de geles y de crema aquí lo que se realiza es el análisis microbiológico se cogen estas muestras y se analizan aquí en este aparato que es un análisis se hace análisis de citometría de flujo son de los pocos equipos que hay en España y lo que permiten es una liberación de la mercancía con total seguridad desde el punto de vista microbiológico en 24 horas ¿Cuántas unidades podéis generar en la campaña de Navidad por ejemplo? Pues en perfumería ya estamos entre masculino y femenino por encima de un millón de unidades Muchísimo Una barbaridad Pilari que además trabajáis en una empresa que está muy concienciada con el medio ambiente Pues sí la verdad es que sí en esta empresa nunca se ha trabajado con aerosoles de hecho nuestros desodorantes se envasan en cristal y somos la primera empresa que bueno estamos dando a conocer también un poco la empresa de Sartoset que es todo para productos ecológicos Una empresa más que conocida por la calidad de sus geles cremas y perfumes con todo el sello y nojero desde hace más pues felicidades y en estos días de tanto trajín comercial con el viernes negro atentos porque se genera mucho empleo pero también problemas de tráfico hoy ha abierto sus puertas un nuevo centro comercial de Jaén una oportunidad para 300 personas en su mayoría jóvenes que desde hoy tienen trabajo por esto vean Por fin hemos abierto el Jaén Plaza estábamos esperando todo el equipo todas las familias todo el mundo la apertura con muchas ganas y mucha ilusión y la parte más importante la creación de puestos de trabajo claro súper importante de hecho nosotros llevamos ya desde agosto con los chicos desde inicio la formación han estado en Granada con nosotros y súper bien la verdad muy contentos que es una oportunidad muy buena para todos los jienenses y yo una afortunada de haber sido una de ellas quería cambiar de trabajo tenía un trabajillo pero era un poquita hora y quería algo más algo mejor y eché la oferta de empleo a través de InfoYo y aquí estamos una alegría que no se puede explicar y todo el proceso la apertura el montar la tienda ha sido una experiencia muy bonita eso es lo más importante los puestos de trabajo que han creado a quién se le ve contenta yo lo veo bien sí, yo también en muchos sitios que no haya que coger e irse de aquí como se están yendo gente que nos quedemos aquí exactamente los que se fueron que vuelvan que ya está para vivir muy bien ya era hora estamos esperando mucho tiempo y la verdad que la apertura con bastante gente y súper contenta y muchísimos puestos de trabajo nuevos aquí ya estamos ocho en el equipo yo estaba en la tienda de Granada y en cuanto me enteré que van a poner una tienda está en mi tierra y estaba deseando venirme aquí estaba deseando volver a Jaén yo estaba deseando volver a Jaén tenía muchas ganas de venir es que esto es un regalo que estamos esperando mucho tiempo es muy importante para Jaén sí y me alegro mucho de que esto lo hayan abierto y que esté todo tan bonito muchas ganas teníamos ya de que abrieran muchas mesas construyéndolo ya por fin está aquí y los puestos de trabajo que ha creado un montón que estaba ahí a punto de pillar uno pero no podía otra gente lo ha pillado que seguro que le hace más falta y están bien sí, la verdad es que sí porque es una oportunidad única mucha gente vamos, estamos recibiendo muchísima gente de todos sitios no solo de aquí de Jaén y la verdad es que estamos muy contentos yo vengo de Ciudad Real yo allí estaba trabajando y dejé el trabajo para incorporarme a este ¿y por qué te viniste a Jaén? por cuestiones personales ha sido muy gratificante encontrar un trabajo en el sector del que yo venía eso es fenomenal a Jaén le viene estupendo porque hay mucho paro aquí en Jaén entonces eso es lo mejor de todo ¿con ilusión, con ganas o cómo viene esto? muchísimas ganas de repartir mucha ilusión y de atender a todos nuestros gimnasios casi todo el mundo tiene experiencia en atención al público independientemente que hayan trabajado con juguete o no tenemos más jovencitos 27 años y la mayor de nuestros compañeros 46 o sea que tenemos variedad en edades ¿han venido los Reyes adelantados? los Reyes han venido adelantados nuevo puesto de trabajo nuevo puesto de trabajo una cosa que era muy necesaria aquí en Jaén en verano encontré una oferta y entonces pues me apunté hice un proceso de selección y bueno le gusté me contrataron fue así sin más lo encontré por lo que es por el medio de internet lo encontré ¿estabas en paro? ¿tenías trabajo? yo tenía trabajo pero eran ahora sueltecitas o sea no era lo que el trabajo este que hemos recibido hoy o sea muy bien muy contento ¿no? muy contento la verdad que sí pues claro que sí nos vamos a estar contentos y contenta está también Carolina Cambrils en Granada donde la ciudad ya luce iluminada pero donde se acaba de estrenar también una luminosa noria de 50 metros de altura y en lo más alto está Carolina qué bonito pues si no de esto parece una noria pero no lo es es un mirador porque las norias son las de feria las que van rápido y todas estas cosas esta está diseñada para ir lentita para que veamos Granada de noche Granada en fiesta y fíjate lo bien que estamos qué vistas qué bien acompañada soy te voy a presentar a Esperanza que me ha dicho ¿me puedo hacer una foto contigo? y yo le he dicho si tú te sube a la noria conmigo que somos los primeros en estrenarla digo no vaya a ser no vaya a ser que no esté todo bien apretado Esperanza hombre sí se va muy seguro y tiene unas vistas muy bonitas ¿qué te parece? es una maravilla sí, sí con razón le dice la noria qué bonito muy bonita es distinto a la feria fíjate qué vistas ahora si nos damos un poquito la vuelta se ve la alhambra se ve toda la ciudad encendida la iluminación es una pasada Felipe además es una pasada asequible a todo el mundo porque este viaje la noria cuesta tan solo 5 euros un cobro solamente sí hemos puesto expresiones populares para tener más aceptación al público además pueden acceder sillas de ruedas hay un coche especial preparado para que pueda acceder todo el mundo todo el mundo incluso tenemos la rampa tanto de entrada como de salida tiene además calefacción y aire acondicionado aquí ni frío ni calor aquí ni frío ni calor ni vértigo ni vértigo tampoco porque yo tengo que reconocer que la primera vuertecita claro cuando subes a 50 metros no 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 pero vértigo no da ninguna más es una pasión muy 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 despacio además es una noria muy laboriosa habéis traído nueve tanqueres diez días para nueve remolques quince días para montarla lleva su trabajillo lleva mucho trabajo pero bueno al final con el resultado merece la pena tenéis cola que da vueltas a la ciudad como lo vais a hacer como va a subir toda granada aquí hombre nosotros podemos tenemos una imagen de 120 personas en una hora anda si ya se ve la cola ahí abajo si la verdad que si si ya se ve ya te digo ya te digo nos han dicho oye andalicia directo colandos colandos es que aquí solo cabemos ocho y yo no quiero siendo que somos los primeros que nos vamos a montar yo no quiero meterle sobrepeso ¿sabes? porque eso ya es jugársela yo ya fíjate modesto ahora estamos en 49 50 metros me da un poco de vértigo ¿qué te parece? si pues imagínate a mi que estoy aquí dentro ¿sabes? oye mira como se ve al fondo la alambra que alucinante fíjate fíjate va a estar puesto hasta el día 8 viendo la cola que hay nos encanten vengan y hagan la cola ahora que el tiempo todavía es bueno que no tenemos frío porque las vistas no se van pero la noria está muy concurrida oye Felipe ¿de noche o de día? ¿tú que recomiendas a la gente? tanto de noche como de día un pase de noche y otro de día exactamente estoy uno de día y yo todo de noche sí ahora mismo con las vistas que tenemos aquí de noche pienso que es espectacular y tanto de día igual sí de día igual Esperanza usted va a venir por la mañana también sí mañana desde la 11 ¿no? que abre ¿desde la 11 que abrimos? ¿hasta qué hora? hasta la 1 hasta la 1 me decían Felipe y Esperanza que les daba mucho miedo a la cámara y a mí me dan mucho miedo a las alturas cada uno con sus miedos y al final estamos echando un ratito la mar de buenos y hemos sido los primeros en tener estas pedazos de vistas y tú que eres muy simpática muchas gracias yo que se lo agradezco yo que se lo agradezco Modesto pues aquí te dejo con estas pedazos de vistas y en buena compañía que estoy es que inmejorable a disfrutarlo a disfrutarlo que empieza por A y por D de Andalucía Directo en este programa hoy hemos encontrado también a un nutrido grupo de vecinos que dice que se niegan a perder los sabores de siempre a manos de la llamada cocina de vanguardia es por ello por lo que están recibiendo clases magistrales de las manos que llevan haciendo platos de toda la vida que son estas cuando me pongan a hacer la matanza parece que la tengo aquí en el hombro y con su cabeza firme hablando vamos perfecta perfecta, perfecta o sea que usted cada vez que cocina el lomo sí, sí la ve usted ahí sí, sí cada vez que me pongo a hacer las cosas de la matanza con la mirada puesta en los vivos recuerdos de su madre hoy Paula es maestra entre fogones son sus sabias manos las que nos enseñan en esta masterclass la magia de la tradición de aquellas recetas aprendidas de nuestros mayores guisadas con mimo y con pasión y que con apenas tres ingredientes salvaban el plato del día en mi casa siempre se ha hecho matanza y luego mi madre me lo arreglaba pero luego ya que mi madre ya iba mayor pues ya empecé yo a hacerlo como me dedico al oficio de confidero pues investigo mucho sobre todo lo que es las fórmulas antiguas parte lo he visto hacer en mi casa porque esto es la comida que había en los pobres en los pastores y en los campos pues esto lo llevo yo haciendo porque las personas que nos hemos criado en el campo llevamos haciendo migas desde que éramos chiquitos desde entonces pues unas han salido así otras han salido asado y así pero de quien lo vio usted usted se ponía de chiquitito a hacer migas de mi madre en paz de cáncer y entonces el truco de unas migas buenas Claudio el truco de unas migas buenas es que no se que se coman suaves que no se coman coscurruas como se comen en varios sitios si le hace falta cuando llevan un poco en la sartén si le hace falta se le echa más carros o se le puede echar un vaso de vino se le puede echar una cerveza se le puede echar aceite crudo que le da que le da muy buen sabor usted sabe que su truco de las migas lo están viendo ahora mismo en la tele que si ya ya pero eso te digo no me digas muchas cosas porque me pone nervioso todo eso estaba medio tranquilo y me pone nervioso del todo y uno le echa unas cosas a otro no le echan otras en fin que cada aunque son la misma cosa pero cada uno la adapta a sus costumbres o a lo que sabe o a lo que le han enseñado aquí hay gente que no sabe lo que son una miga total y eso para mi por ejemplo lo hemos vivido pero hay gente que no lo vive y no sabe hacerla y es muy simple es simple pero si no sabe no la hace y bueno lo que tratamos es de recuperar las recetas que no se pierdan yo me quedo con con la satisfacción de la gente fíjate que las tres recetas están hechas el lomo bueno el lomo una pieza excepcional del cochino bueno por supuesto que si pero por ejemplo las migas es pan y la gacha al fin y al cabo es pan harina tostada harina o sea por eso es por volver a recuperar las recetas que se han hecho siempre por nuestra zona a mí me fascina la sabiduría de nuestras abuelas porque como tú dices que al fin y al cabo es pan las migas que nos comemos y que están buenísimas y es pan sí 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 cuántas cosas distintas como sabían combinar tres o cuatro ingredientes y sabían delicias era muy curioso eso era la necesidad yo pienso que era la necesidad hoy en día tenemos la suerte de que vamos a cualquier sitio y tenemos de todo pero es muy difícil y todavía tenemos la suerte de que hay personas que recuerdan cómo se cocinaba tradicionalmente esto yo pienso que dentro de 10-15 años va a ser muy difícil van a quedar tres o cuatro personas que se acuerden de verdad cómo se cocinaba qué bonito el reportaje qué bonito el reportaje y qué bonito lo que estoy viendo en directo poco a poco se va acercando el momento final de disfrutar de estas espoleas de la palma del condado de Marta González y su tío aquí estamos ya sirviendo Modesto que este era el paso final de nuestro postre ya tenemos algunos preparados pero te cuento brevemente porque tenemos muchas cosas que decir Modesto servimos aquí ahora le vamos a echar ese pan frito que hemos estado haciendo en este hueco que nos habéis dejado libre y uno de los toques se lo va a dar la canela que a mí mi tío me ha enseñado a echarlo de esta manera que es con el colador y ojo con esto leve toquecito de manera que quede bien distribuido ahora le vamos a echar un poquito de miel y esto ya está para comérselo que no sabes cuánta gente ambienta ahí detrás de la cámara vamos a ver pues ahí quedó nuestra propuesta Modesto y con el permiso de todo aquel que nos ve la primera persona en probarlo va a ser Rafael mi amigo Rafa que viene de la Asociación de Celiacos de Huelva todo un honor para mí que esté aquí que vamos a dar un tironcito de oreja que muchas veces no pueden disfrutar los celíacos de la gastronomía andaluza pura pura ¿verdad Rafa? Sí, por supuesto que sí en primer lugar agradecerte la invitación y luego me parece que es un guiño a los celíacos como tú has dicho hacer un postre de gastronomía tradicional además que tiene una pinta fantástica pues vas a ser el primero así que vamos a ello la cara de Rafa no va a engañar os lo puedo asegurar venga Rafa vamos a ello lo probamos los dos vamos allá para ti está bueno pues yo creo que aquí lo que falta es que todo el mundo vaya ya probando que algunos lo veo ya incluso con la espolea que teníamos preparado de antes Modesto mientras seguimos repartiendo yo voy a aprovechar un segundito para agradecer lo tengo que hacer obligatoriamente Modesto a mi familia por volcarse siempre a la confitería Nuestra Señora del Valle que no se puede tratar con más amabilidad y con más gusto a Manolo y a Carlos que me han cedido hoy hasta el mandil que saben que para mí es un honor poder llevarlo al taller de la memoria a Ilde que lleva ocho años al pie del cañón al Ayuntamiento de La Palma y a este grupazo que te tengo aquí preparado Andaluz 100% los sureños mi amigo Moisés mi amigo Manuel que están de promoción y que hoy en un gesto de generosidad lo que van a hacer es dedicarnos un villancico para toda Andalucía a disfrutar que viva Huelva y a botar nuestro postre y que viva tú Marta que viva tú que eres muy grande eres una gran andaluza y una gran onubencia que vienes los tres reyes magos caminando tras las huellas que en el cielo barismeño igual que en un sueño le marca una estrella que en el cielo barismeño igual que en un sueño le marca una estrella uno viene navegando en una humilde barquilla y por Huelva y por Huelva va diciendo que viene siguiendo una estrella que brilla y por Huelva va diciendo que viene siguiendo una estrella que brilla trae mirra, incienso y oro y han llegado al sal rocío vieron la estrella brillando y vienen buscando al recién nacido Pues ya han hecho poleas o es polea como le dicen a la palma del condado receta tradicional cuántas poleas se han comido en Andalucía ¿verdad que sí? Y ahora es un plato de delicatessen según que sitios a los que uno se vaya acercando Bueno, ya saben ustedes que a partir de dentro de un ratito pueden entrar en nuestro canal de YouTube y buscar este directo solo con visualizar el vídeo de Marta ya habrán votado porque en esta ocasión las semifinales las ganarán aquellos reporteros que tengan más visualizaciones en YouTube Un beso Marta ¡Qué buena noche! Buen fin de semana señores Ahora hay que comérselo todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!